... Saludos, buenas noches. Aprender y tratar de hacer cosas. Es lo que siempre que tengo la oportunidad de escuchar una intervención de Antonio Alcaide, él dice, y no se trata de hacer cualquier cosa, ahora lo van a ver, porque a pesar de su humildad, este científico, este investigador orgulloso, antequerano, tiene un currículum extenso e increíble. Y por eso, yo esta noche que tenía la oportunidad, que venía por Antequera, lo hace mucho, quería hablar con él. Antonio, buenas noches. María, encantado de estar aquí. Sabes que me gusta mucho siempre venir a Antequera. No vengo todo lo que quisiera, ¿no? Y sobre todo, pues, contar algo que pueda interesar a los antequeranos. Así es. Bueno, han sido muchos los titulares que lo ponen como uno de los padres del ibuprofeno, es quizá uno de los titulares más repetidos de Antonio Alcaide, pero yo hoy voy a contarles algo que él, además, siempre nos dice, y es que allá donde le lleva su labor investigadora, divulgadora, él siempre acaba las conferencias, esté donde esté, con imágenes de Antequera. Sí, eso lo pensé hace ya años, me invitaban a dar conferencias y me acuerdo que en el año 2016 me invitaron a dar una conferencia en Granada, en el gran anfiteatro de la Facultad de Farmacia, enorme. Yo estaba en Boston, yo no conocía a la decana de Farmacia, ¿no? Y yo empecé a hablar y dije, bueno, acabo con esto, digo, esta es la peña de los enamorados de mi pueblo. Y siempre acabo, esto, realmente, lo de acabar siempre pensando en mi pueblo, yo lo había pensado, pero fue una vez en México, hablando sobre hepatitis B, pues un gran profesor español, que era muy amigo mío, y él ponía una, él es de Lagartera, un pueblo de Toledo, y decía, yo pongo siempre la imagen de una lagarterana, y dice, pero porque me pongo muy nerviosa al hablar. Y eso le tranquilizaba, ¿no? Y eso le tranquilizaba, no es mi caso, pero yo disfruto poniendo alguna imagen de antes que era siempre. Qué bien, qué bien. Bueno, como les digo, intenta venir muy a menudo, además está relacionado también con la Academia de Noble Artes, porque ahora empieza esa cátedra de la que este año ha desarrollado esos cursos, pero él siempre ha estado muy al tanto de la realidad, de hecho, ese libro de Horizonte COVID-19, de Realidad y Esperanza, en mis reflexiones, hablaba al principio, cuando le pilló todo esto en Miami, creo recordar, pues todas esas reflexiones se quedaban grabadas en ese libro. No sé qué se ha cumplido y si tendría que escribir una segunda parte. Bueno, eso es lo que me dicen mis hijas, mis hijas son las dos profesoras en Estados Unidos y siempre me dicen, pero bueno, es que yo sigo asistiendo online a seminarios en distintas universidades, ahora ya en España, ¿no? Y el otro día asistí a un seminario muy interesante donde me enteré al final de cuál era el mecanismo, las triquiñuelas de este virus para evadir, es una expresión que yo utilicé, digo, esto es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune o inmunológica. Porque es lo que estamos intentando de crear, una respuesta inmune. Ya, ya. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el virus es muy... Tiene muchas triquiñuelas. Entonces, una de ellas es que, eso que hablamos siempre del garfio, los más cursis dicen la espícula. Yo le hablo del garfio proteico. ¿Qué es lo que nos engancha? Lo que nos engancha es que para engancharse, ahora me he enterado yo, que la proteína esta de las vacunas de mRNA, pues resulta que la proteína del garfio, pues, se puede dividir y desglobalizar en un millón, millones de veces y entonces la respuesta inmunológica cambia. Y el organismo sabe cómo responder. ¿Qué es lo que hacen las vacunas a base de mRNA? Que reproducen la... Presentan para que reaccione la respuesta inmunológica a una forma de proteína. Es decir, nuestro cuerpo, para que todos nos entiendan, reconoce ese virus y eso hace que responda el sistema inmunológico. Pero claro, si ese virus no hace más que cambiar... Por eso le decía yo que no sé cuánto de ese libro se ha cumplido, porque además, recuerdo que cuando usted estaba en Miami, todo esto estaba empezando. Nadie se creía que podríamos llegar a lo que estamos hoy. Yo llegué... 400 millones de infectados, decían allá en todo el mundo. Bueno, a eso hay que poner una cosa. Yo tengo una teoría. Yo llegué a Miami el 25 de febrero del 2020. Recuerdo que el 8 de marzo había todo dejado calladito para que tuviera ese lugar, esas reuniones masivas, sin máscara y sin nada, de feministas. Yo me acuerdo que el día 9 de marzo me invitaron a cenar en Miami. No pasaba nada, tampoco en Miami se decía nada. Y me invitaron a un concierto, un concierto. Llegué al concierto y allí no había ni mascarilla ni nada, era una iglesia y tal, ¿no? Pero al día siguiente, con un grupo de epidemiólogos de Miami, me dijeron, oye, que esto es muy serio. Y yo dije, bueno, digo, estamos en manos de políticos y poco serio puede ser. ¿Cuál es la opinión que tengo yo? Pues que antes, cuando un niño aparecía con un poco de fiebre y tal, le decía a su mamá, quédate en la cama. Y ahora le dice a su mamá, vete al hospital a que te hagan una PCR. Y así, no quiero emplear feas palabras, pero así fastidiamos al hospital. Entonces, esas colas son estúpidas, yo de verdad no las entiendo. Porque realmente, lo que hay que decir es que el virus es lo que es, es un virus que muta, también lo sabíamos, o lo sospechábamos, como todos los virus. Pero realmente, más del 95% de las infecciones por este virus son infecciones banales, como una gripe banal. Es decir, que pasaría a endemia, ¿no? Lo que muchos ya... Pasaría de pandemia a endemia. ¿Ese paso estamos cerca, Antonio, cree usted? Yo creo que estamos muy cerca, y si los políticos se callaran un poco más, estaríamos más cerca. Si dejaran la voz a los que saben, que son los clínicos, los científicos, los epidemiólogos, pues yo creo que estaríamos más cerca de la solución final. Yo lo digo mucho porque diariamente damos los datos de contagiados, ya lo saben, ¿no? Nos gusta esto mucho a los medios. ¿Y qué es eso de un contagiado? Entonces, yo siempre digo, bueno, estaremos pronto de que ya nos daremos los datos de contagiados, que será incluso de la gripe, no los damos, los de la gripe anualmente, y también son... También se contagian. Son muchos, efectivamente. Pero, de hecho, lo que ha demostrado esta pandemia es ese desarrollo tan rápido de la vacuna. Sé que su hija ha estado al frente de una de las investigaciones. Bueno, en esto tengo que decir una cosa, ¿no? Yo he asistido al nacimiento de las vacunas. De hecho, mi hija María Luisa, profesora en Miami, es responsable y la que presentó el programa de la vacunación, el programa de la vacunación de Moderna. La presentó con el entonces vicepresidente americano, que era Mike Pence, que era antes de las elecciones, ¿no? Entonces, resulta que hay que tener en cuenta una cosa. No me valen esas cosas que dicen, bueno, es que antes una vacuna se desarrollaba en 15 años. Sí, sí, claro. Y otras no se desarrollaban. Que le pregunten al amigo Fauci. Y digo amigo Fauci porque es amigo personal, el profesor Antonio Fauci. El profesor Antonio Fauci pues lleva luchando con la vacuna, una posible vacuna para el VIH de la insuficiencia humana, pues años. Al final, pues se ha quedado en cronificar la enfermedad, ¿no? Entonces resulta que ha avanzado mucho la ciencia. Y lo que antes se tardaba en estudiar un virus y cómo se enganchaba un virus, que podían ser años y 11 y 15 años, ahora son días. ¿Por qué? Porque la ingeniería genética y la biotecnología son ciencias que han avanzado mucho. Y bueno, no son infalibles, por supuesto, pero sí es así. Ha hablado usted en muchas ocasiones, quizás no en este momento de la pandemia, sino antes de que el virus estaba cada vez más cercado. Pero lo ha dicho antes, es un virus muy listo, un virus del que se han hecho mutaciones de las que quizás no se esperaba. ¿Esto es lo que va a atender o llegará un momento en el que esa respuesta inmunológica de todos haga que el virus se debilite? Sí, vamos a ver. No hay que ser agorero y decir las mutaciones de los virus. Yo lo digo en el espíritu de mi libro. Digo, habrá nuevos mutantes del virus. Y digo yo, es muy curioso cuando la OMS, que es un... Bueno, me reservo la opinión de la OMS. Pero la OMS dice, habrá nuevos mutantes, hay que seguirlo de cerca. Y digo yo, ¿cuánto cerca? ¿Cuánto es seguirlo de cerca? Digo, sigamos los virus de cerca. ¿Por qué pensar que van a ser peor? Claro. ¿No? Se ha demostrado que se no. A mí no me gusta emplear la palabra malo o bueno. Digo, va a ser más, como dirían en mi pueblo que es Antequera, más peor o menos peor. Bueno, pues esa es la historia. Entonces, que va a haber mutantes, sí. Que los mutantes hay que seguirlo de cerca. Digo yo, sí, hay que seguirlo. Pero ¿cuánto cerca? Porque ahora, cuando hablamos de cercanía, hablamos del metro y medio, no sé cuánto, para no contagiar. Bueno, claro. Decíamos un virus cercado. Yo me pregunto, y eso es dentro de mi desconocimiento, Antonio, por eso me gusta que esté aquí. ¿Por qué no se investiga a aquellos que, estando expuestos al virus, no lo han cogido? O a aquellos que se han contagiado varias veces. Porque mi pregunta es, ¿hasta cuánto yo hoy en día necesito mi tercera dosis? Porque se ha demostrado que podemos estar sobreprotegidos, ¿puede ser la palabra? Sí. Vamos a ver, yo, por edad o por lo que sea, he tenido las tres dosis. Y me pregunto una cosa que, bueno, no traiciono a nadie, ¿no? Yo fui a Estados Unidos, esta vez, a otros proyectos de investigación que tengo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ocurrió por lo del virus. Y al ocurrir lo del virus, dije yo, voy a ver qué pasa. Y la primera pregunta que hice fue, ¿por qué hay personas que se infectan simplemente, pues, mirándolos a la cara? Y otros que están en un contexto tal. Y yo dije, pues, muy claro. Es la respuesta inmunológica, la respuesta inmunitaria, ¿no? Y me dicen, ¿eso es la defensa? Digo, no me aluciné de defensas. Hablemos de regulación del sistema inmunológico. Claro, los cambios. Y entonces se creó, se creó, se supuestamente se creó, se engañó una vez más. Y dijeron, no, es que lo que hay que estudiar muy bien es la respuesta inflamatoria. Vamos a ver, en términos muy simples, cuando un sistema inmunitario se pone en marcha, pues, responde a lo que se llama una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria, pues, digo yo, para mí, es el semáforo rojo que se enciende. Claro. Que da la alerta, ¿no? Pero el semáforo rojo no puede seguir encendido toda la vida, porque entonces se quema. Eso es lo que le pasa al sistema inmunitario. Entonces, el famoso término de cytokine storm, o tormenta de citoquinas, no es, es un término que se está empleando mucho, pero es un término que surgió hace 10 años en una experiencia con un anticuerpo monoclonal en Inglaterra. Se había descubierto el Nova Mass de los anticuerpos monoclonales para controlar respuesta inmunológica, tal, y se diseñó un super anticuerpo monoclonal. Los 8 voluntarios sanos que se sometieron al primer ensayo, pues, 6 están y siguen estando muy malitos y no sé si 12 murieron. Y fue por, y dice, ¿y qué dicen de esto? Pues, se ha creado lo que se llama una cytokine storm, una tormenta de citoquinas. Bueno, yo cuando surgió toda esta historia le dije a mis dos hijas, mi hija María Luisa, porque es una experta en vacunas, y mi hija Pilar, porque es una experta inmunóloga, premio nacional de investigación en Estados Unidos, en fin, una serie. Ahora la ha nombrado vice decano de no sé qué, de la universidad, ha estado en Harvard. Lo dice como si fuera cualquier cosa. No, y yo le dije a las dos, le dije a las dos, vamos a reunirnos, digo, yo tengo un programa de investigación. Claro. Me tenéis que hacer caso, güey, yo. Y entonces, lo que yo dije es, ¿y entonces qué ha hecho mi hija María Luisa? O sea, esto descubro, no descubro nada. Mi hija María Luisa tiene recogida ya 40 muestras de enfermos, y yo le dije, digo, yo empleo la expresión, digo, recoge una muestra de sangre de enfermos que se mueren, que llegan a los hospitales y mueren, otros que están muy malitos, otros menos malitos y otros asintomáticos. Fíjate. Digo, y esas muestras las congelas, las guardas y que las estudie la inmunóloga de prestigio que es mi otra hija. Bueno, en eso estamos. Ah, bueno, entonces está en marcha. Y es, claro, está en marcha. ¿Y aquellos que no lo han cogido nunca, expuestos al virus? No lo han cogido nunca. O sea, eso entiendo que también, ¿no? Claro, claro, claro. Puede ser otra rama. Una cosa es porque la gente que se... Bueno, que no saben que lo han cogido, también puede ser, claro. No, no han tenido síntomas, no han tenido nada. No, y se han hecho, además en las universidades allí son muy exigentes, y entonces a mi hija Pilar, por ejemplo, era inmunóloga, le hacen cada dos días una PCR por obligación de la universidad. Claro. Y mi hija María Luisa, pues, está metida en tal, dice, bueno, ya, ¿para qué? Bueno, todo esto de la pandemia, yo he recogido que en el año 2010 había una de esas gripes, ¿no? H1N1, creo, la de 2009, declarada en 2009, y en alguna de sus intervenciones, pues, Antonio ya hablaba de pandemia, no de esta que ahora tenemos, pero la relacionaba con las sociedades del bienestar. Claro, es decir, a mí me hace mucha gracia, Antonio, porque no sé si nos hemos creído superpoderosos, nos hemos creído, bueno, hemos vivido, ¿no?, la gripe aviar, todas estas cosas, ¿no?, pero no sé si nos hemos creído superpoderosos y esta pandemia nos ha demostrado que no lo somos. Vamos a ver, en el año 2009-2010 hubo lugar la infección por virus H1N1, y en esto tengo que decir que se ha aprendido mucho de todas estas infecciones y de cómo los virus se enganchan a determinado tipo de células, se ha aprendido mucho de la mal llamada gripe española de 1918, que no era española. Fue una gripe americana surgida en algunas, estábamos en plena guerra mundial y entonces, pues, había varios acuartelamientos en Kansas, en Boston, en varios sitios, y le dijeron a los españoles, una vez más hicimos el quicote, en el mal sentido, ¿a usted no le importa que usted se llame a gripe español? No, igual que yo, yo critico mucho ahora esto del coronavirus, digo, ¿qué caramba?, al final va a quedar con el nombre coronavirus, que es un nombre español, y va a quedar como un virus español, pues me niego. Entonces, por eso tengo varios capítulos en el libro, digo, voy a hablar del coronavirus, o voy a hablar del coronavirus, o voy a hablar del coronavirus, digo, y así le damos un empuje a la lengua francesa, alemana e inglesa. Digo, ¿ya saben del coronavirus? Bueno, entonces, bueno... Sí, te decía yo lo de la sociedad del bienestar. Entonces, la sociedad del bienestar, lo de la sociedad del bienestar es una sociedad estúpida. ¿Bienestar de qué? Se ha demostrado, ¿no? Bienestar de la mediocridad, como digo yo, y no sabe ni alimentarse, de lo cual voy a hablar esta tarde. No sabe ni cómo alimentarse, se alimenta mal. Y entonces ahí viene todo, una sociedad del bienestar que se cree, sociedad del bienestar, porque va, tiene sus vacaciones, como digo yo, tiene sus edificios inteligentes, que son absolutamente estúpidos, porque son edificios donde el virus se propaga y se recrea, y se pasea. Por el mismo aire. Y entonces resulta que eso es de al bienestar. Pero una sociedad del bienestar que ha creado unas torres donde dice, qué bien, ascensores de 100 personas, pero si no cabe, no podéis meteros, porque es donde está el virus. Claro. ¿Qué me cuenta de bienestar? La sociedad del malestar. Quizá por eso... Y además una sociedad del bienestar que presume la sociedad del bienestar, y hablo porque yo he vivido en Estados Unidos, he vivido en varias ocasiones, pero esta vez en Estados Unidos me cogió la festividad desde el 3 y 4 de julio. Los americanos, que se tienen muy poco concepto de cómo son los americanos, no existe el americano medio. El americano medio lo veremos dentro de a lo mejor 20 siglos. Bueno, pues se iban, decía, me prohíben celebrar el 3 y 4 de julio, me voy a las Bahamas. Y yo decía, bueno, este es el bienestar. O me voy a España. Y yo decía, oiga, que está usted viniendo a San Agustín, que es la primera ciudad española creada por un señor llamado Ponce de León, al cual están ustedes masacrando ahora sus estatuas. Y yo digo, entonces resulta que no está usted en España, está en San Agustín, que es una ciudad americana que está, pues... donde aparecieron los españoles, pero hacía mucho calor, y claro, los ingleses, pues, se les molestaban. No les gustaba. Y aparecieron los españoles 100 años antes que el My Flower, más arriba. Yo decía que hemos cometido entonces un gran error, creíamos que todo estaba controlado, ¿no? Que lo dominábamos todo y el virus no ha demostrado que no. Y no sé si, no quiero que parezca una película de terror este título, pero hay muchos virus esperándonos. Tenemos que aprender de todo esto, de que... Hay un capítulo en mi libro que asistí a un seminario que daban en la Universidad de Berkeley, en California, y me quedé y tal, ¿no? Hay 1.500 virus esperando. Cuando me preguntan, ¿usted qué opina del virus este? Digo, el virus este es un virus artificial. ¿Creado? ¿Creado en laboratorio? ¿Escapado o ha sido escapado? Eso ya no lo sé. Claro. Pero es realmente eso. Y entonces es un virus porque se ha manipulado y resulta que se lo ha llevado puesto un italiano. Pensemos que ha sido eso. O que no ha sido puesto un italiano. No han conseguido averiguarlo por mucha comisión de investigación. La OMS son unos impresentables. Esa semana que estuvieron y se volvieron. Fueron allí un año más tarde a decir y tal. Y dice, me vuelvo porque creo que me han mentido. Bueno. Bueno, les decía yo antes y por dejar un poco todo esto del coronavirus, que yo también estoy un poco harta de todo este tema, porque bueno, nos copan a diario los medios informativos y a veces hablábamos el otro día del cáncer, otra pandemia, mucho más importante, creo yo. Pero bueno, hablábamos de que muchos lo titulan como el padre del ibuprofeno, esas investigaciones centradas en eso, bueno, pues lo que hoy todos tomamos o tenemos en casa. Pero yo quiero irme a otra investigación, de la que le escuché hablar cuando le entregaron esa medalla de honor de la Academia Andaluza. Y como dentro de mi desconocimiento, de nuevo, porque así es como me gusta hablar con usted, destapando todo lo que quiero saber, pues hay una investigación a través del helecho hondureño. Todo esto repercutió directamente en toda esa mortalidad que había de sida en los niños, ¿no? En una planta autóctona, Antonio, esa planta era autóctona. ¿Cómo fue todo esto? Vamos a ver, la historia empieza en el año 89, un año en el que Honduras, país pobre, muy pobre, al cual yo he estado oyendo desde el año 69, tres, cuatro veces al año, y la historia empieza allí. Empieza allí con un helecho mal clasificado y mal nombrado como Polipodium Leucotomus. Y yo pues llegué allí y la primera pregunta, yo fui a buscar al entonces ministro de Desarrollo Científico y tal, y entonces la primera pregunta que me dijo, ¿usted es un español que viene a engañarnos como otros españoles? ¡Qué recibimiento! Y entonces dije yo, bueno, me voy. Y entonces utilicé, digamos, mi otra cosa de investigador francés, porque yo he sido investigador de altos niveles en la investigación francesa. Dije, bueno, no es un español que viene a engañar usted, es un investigador francés. ¡Ah, bueno! Digo, yo lo que quiero es ayudar. Entonces lo primero que hice, han sido 20 años de estudios, lo primero que hice fue que la planta no se llama Polipodium Leucotomus, yo no soy botánico, pero para eso hay botánicos que saben más que yo, ¿no? Y pues la planta se llama Florebondecumano, digo, entonces, ¿qué es lo que han estudiado de esa planta? ¿Esa planta cura todo? No, no, esta planta no cura nada, cura, vamos, hay que estudiarlo, ¿no? Y yo fue cuando tuve muchas reuniones, incluso en Houston, en Texas, en el MD Anderson famoso de cáncer, donde un día me recibieron a que dieron la conferencia y a decirme más o menos, y usted, como si yo llegara allí con desfachatez, al centro número uno de cáncer, y viene aquí a explicar a usted que ha apoyado, me dijeron textualmente, ¿usted se ha dado cuenta que ha apoyado el botón de lo que va a ser el desarrollo de la oncología en el futuro? Digo, no, yo no me he dado cuenta de nada, ¿no? Yo lo único que he dicho es que el sistema inmunológico está detrás de muchas cosas. Y entonces, ¿por qué uno es enfermo de cáncer? Pues lo mismo que enfermo de SIDA y enfermo de VIH y enfermos de coronavirus o coronavirus o como se llame, ¿no? El sistema inmunológico es importante. Y no me hablen de defensas bajas o altas, vamos a hablar de regulación. Por eso a mí me gusta mucho la palabra reostasis, que no se emplea, se emplea homeostasis, ¿verdad? Ajá. No, reostasis es más importante, la regulación de un bien del metabolismo que... Y bueno, ahí empezaron mis historias. Y resulta que tuve la suerte de entrar en contacto con la Fundación Amor y Vida, una fundación de señoras de San Pedro Sula, que se ocupaban de hacer un hogar y ver, por ejemplo, cómo mejoraban el estado de los niños contaminados, infectados de VIH y que habían perdido a su mamá en casa de prostitución. Un día en la ONU me rectificaron, oiga, no, no, no sé si es prostitución, hablé de trabajadora del sexo. Digo, bueno, mira, hable lo que quieras. Estas señoras, pues, desgraciadamente han muerto y los niños, pues, se quedan. Y ahí esta organización... Y entonces esta organización... Digo, yo llegué un día, me acuerdo, un 30 de agosto de 1998 a San Pedro Sula y me decía, la presidenta de la fundación me decía, es como si usted hubiera venido al cielo. Y yo le digo, no, yo traigo unos frascos que he hecho. Y entonces, como estos niños no tienen ningún tratamiento de nada, yo no quiero que se mueran, yo quiero que estén mejor. Y entonces lo único que podemos hacer es que su sistema inmunológico... Aprenda, claro. Y me acuerdo que me pusieron de ejemplo esta chiquita, una chiquita que tenía entonces... Madre mía. ¿Usted cree que va a vivir? Y yo le digo, hombre, no me pregunte usted cosas maravillosas. Esta chiquita se está pisando el hígado de patomegalia. Bueno, tengo una foto, en la cámara debe estar, una foto que me hice hace tres años, que visité, porque hay un nuevo hogar de la Fundación Amor y Vida. Bueno, yo propuse un sistema, propuse un programa de investigación importante. Claro, en un congreso de SIDA y tal, me dijeron, qué bien, tal, pero ¿no se da cuenta de que se echa usted a las espaldas a todas las multinacionales contra usted? Digo, no, yo únicamente he dicho, es que le ha faltado la última frase. Yo decía, digo, vamos a intentar hacer algo por gente que no tiene donde vivir. Y entonces vamos a procurarles un medicamento que hay que estudiar, pero que está en la naturaleza y que no le va a costar dinero. Y eso es lo que no le gusta. Y eso no le gustó. Dije, bueno, yo como usted habría dicho, digo, pero si el primero que viene aquí, porque me gusta, soy yo. Así es, no cuesta dinero, eso es lo que no le gusta precisamente a esas multinacionales, que eso también tendríamos para hablar, ¿no?, de todo lo que han ganado con todo esto. Pero, y ahora que estábamos hablando de SIDA, parece que ese ARN mensajero nos va a llevar hasta una vacuna contra el SIDA, ¿no? Vamos a ver. La vacuna contra el SIDA, pues, lo de siempre. Yo estoy muy en contacto con Antoni Fauci, el profesor Fauci. El profesor Fauci es una mente privilegiada que ha tenido que apechugar con todo lo que han echado. Y se enfrentó al VIH, se enfrentó al ébola, se enfrentó al Zika, a todas las enfermedades virales, y se ha enfrentado ahora atrás. Y yo le dije a Fauci, antes de venir de Estados Unidos a España, le dije, digo, vamos a ver, olvídate, digo, ten en cuenta que los científicos van a ser siempre manipulados por los políticos. Unos, como Trump, te va a decir que ha perdido las elecciones porque no le ha resuelto el problema del coronavirus. Y otro, como Biden, va a venir diciendo que él es un amante de la ciencia. Mentira, en un caso y en otro. Retírate ya, pues no se ha retirado y sigue. Ahora se queja de que su familia está siendo amenazada de muerte y tal. Y Fauci es una persona extraordinaria, es un gran científico, que lo único que tiene en su haber es que ha hecho mucho bien por la ciencia y ha tratado de ayudar a gente que sabe menos que él. Ese es Antonio Fauci. Pues yo creo que además todo eso es otro de los retos que tenemos con esta pandemia y es que hay países subdesarrollados, países del tercer mundo, como queramos llamarlo, a los que no llega la vacunación mundial. No llega la vacunación mundial. Y bueno, pues están pendientes de la supuesta vacuna rusa, que mienten más que hablan, de la supuesta vacuna china, que también... Yo, en uno de los capítulos del libro ese, yo decía, digo, me sorprende mucho que esta vacuna diga... No, esa vacuna, la vacuna china, por ejemplo, prioridad a los soldados del ejército. Digo, ¿por qué los soldados? Bueno, no quiero comentar más. Ese es el reto y además, bueno, es otra de las asignaturas pendientes. Mientras el virus siga circulando, estamos ya en un país globalizado, de movimientos globales. Es decir que... Absolutamente. Y entonces resulta que yo estoy muy en contacto con los países del tercer mundo y estoy muy en contacto con las poblaciones. Lo que dejaron los ingleses, ahora que se habla tanto de España y tal, los ingleses dejaron mil y pico sius y mil y pico navajos. Estoy en contacto con... Porque los navajos tienen encima de su espalda que, como es muy bonito el paisaje de Arizona, pues ahí van los blancos. ¿A qué? A llevarles el virus. Entonces resulta que hay que ocuparse de estas. Lo que pasa es que eso no me interesa. Yo estoy muy en contacto con el Sáhara también, porque tengo muchos amigos en el Sáhara y tengo amigos en situaciones de menos bienestar que esto. Un bienestar que los de las llamadas sociedades de bienestar han utilizado mal. Efectivamente. Quizás estos conceptos también hayan cambiado un poco con la pandemia. Ya hemos aprendido muchos solos. Los que han vuelto antequera, por ejemplo, ¿no? Sí, es probable porque, yo digo, una sociedad tan feliz en su mediocridad, como digo yo, y llega un virus, una brisna de mRNA y la pone patas arriba. Así es, bueno. Bueno, no sé si es el momento de no estar enmascarillados, como dice usted, Antonio. Ahora, con esto de... No me quiero meter en política, ¿eh? Porque todo esto es que nos va a volver un poco loco. Vamos a ver. Hace una semana aprobábamos que seguíamos, ¿no? Una semana después, no. Pero a nivel científico, ¿no? A nivel de todos los expertos que saben, es el momento de no estar... A nivel científico, yo digo que hay que ser prudentes. Y prudentes quiere decir utilizar la mascarilla donde la lógica nos dice. Claro. Y la lógica nos dice, en sitios cerrados, esos edificios del bienestar donde la combinación de moquetas, por cierto, hay moquetas aquí, y aire forzado, que también suele haber, es letal. Fíjate, ¿eh? Fíjate. Es letal. Yo hice un estudio de... Que se llamaba... Creo que lo escribí en algún sitio. El mal de los edificios inteligentes. Fíjate. Y entonces, bueno, hay que... Yo me acuerdo de mí antes, que era... Esta mañana me daba yo un paseo por las zonas altas y yo veía... Yo veía las ventanas abiertas y los balcones abiertos. Digo, esta gente sabe hacer lo que hacían siempre los antegranos, que era ventilar. Totalmente, ¿eh? Ventilar es importante. Cuando entraban las madres y lo abrían todo. Que hace frío, claro que hace frío, pero pues está para uno. Entonces, mi recomendación es prudencia. Prudencia quiere decir, lo que me diste, mi lógica. Mi lógica es, si voy a estar en contacto con gente, voy a usar la mascarilla. Si voy a estar distanciado de gente en un sitio pues amplio tal, pues no tiene sentido utilizar mascarilla. Y desde luego, adelante con las vacunas, porque el otro día oía yo, no sé qué televisión, ¿no? Pero a un personaje que conozco desde pequeñito, Laporte. Laporte, qué curioso que lo trajeron para que hablara mal de las vacunas, lo de Podemos. Bueno, cada cual que hable lo que quiera. Pero Laporte decía que es un negacionista, como se... Bueno, yo pienso que hoy por hoy tenemos, y como yo digo, cuando hablo de que el virus está acercado, quiero decir que hay vacunas, va a haber antivirales, están habiendo antivirales. Lo que pasa es que los antivirales, pues en primer lugar, no son nuevos. El otro día leía yo, Pfizer combina un nuevo antiviral con ritonavir. Ritonavir es un antiviral que falló con el virus del SIDA. Y que se ha utilizado ya para la COVID, ¿no? Se está utilizando con el COVID, con otro antiviral y tal, ¿no? Yo tengo mucho respeto y mucha esperanza. Y no porque ahora estemos en la época del feminismo y tal, ¿no? Pero hay un laboratorio en Coral Gables, en Miami. Miami, digo yo. Pues en Coral Gables es un laboratorio pequeñito, dirigido por mujeres científicas, tres o cuatro, no más, que tiene una batería de antivirales muy importante y que va a tener que apoyarse en grandes multinacionales como Pfizer o como quien sea para poder continuar, ¿no? Para hacer desarrollo industrial. Claro, claro. Es que ahí está la cuarta pata de todo esto, ¿no? Entonces hay un capítulo de mi libro, que está ahora en un libro, que hablo también de cuando el virus está acercado, digo, para mí el virus está acercado por vacunas, antivirales que están en estudio. La inmunización, ¿no? Y, pues... Lo que ya lo hemos pasado, ¿no? O sea, y lo que ya hemos pasado. Por cierto que el día 10 de febrero es el día de la mujer y la ciencia. Lo digo porque tiene dos científicas en casa, pero leía yo el otro día que solo un 7% de las niñas se ven como científicas. No sé si todo esto, usted que lleva ya 50 años en todo esto, lo ha visto. ¿Es cada vez un mundo más de mujeres o es todo un poco de titular? Yo he sido acusado siempre de que por qué... Me acuerdo que el decano de la Facultad de Medicina, donde yo he explicado bioquímica, me decía, es un horror, es que tal, que cada vez hay más mujeres. Y yo decía, está muy bien, digo. Yo tengo... Era un mundo de hombres entonces, ¿no, Antonio? Ah, era un mundo de hombres, digo. Está muy bien, digo, porque yo tengo que decir que las mujeres que tengo alumnas son muy brillantes. Fíjate. Y resulta que después en el departamento de investigación que he tenido, siempre he tenido una mayoría aplastante de mujeres, pero no por mujeres, sino porque eran inteligentes y eran válidas. Por ejemplo, Belén Garijo, que es en estos momentos presidente mundial de Merck, fue a Luna Mía, y un día le hicieron una entrevista. Están diciendo que usted, la mujer, es la persona mejor pagada del mundo farmático. ¿Qué opina? Dice, mire usted, si fuera hombre me preguntaría eso. Efectivamente. Y dice ella otra cosa. Dice, mire, si a mí me hubieran nombrado por la famosa cuota tal, seguro que hubiera renunciado al nombramiento. Y hoy día está, y el otro día hablaba yo con ella, porque ella tiene su despacho en Hannover, en Alemania, y tiene un jet privado. Y me decía, ¿cuándo vas a una conferencia que voy a...? Y bueno, ya hablaremos. Y bueno, pues yo soy de las personas que siempre he mirado exclusivamente la inteligencia de la persona que tenía enfrente. Y bueno, pues a mí me ha... Yo he tenido, como le decía yo al decano de la Facultad de Medicina, le decía, mira, Enrique, digo, yo he tenido la suerte o tal, o he tenido las cosas de andado, de que las mujeres que han venido a entrevistar conmigo han sido más inteligentes que los hombres. Bueno, pues eso será cuestión de hacer estadística. Bueno, Antonio, como nos estamos quedando sin tiempo, yo no quiero dejar pasar el hablar, yo decía científico, investigador, pero también divulgador, pero no solo divulgador en todo esto que estamos hablando, de la ciencia y la investigación, él siempre ha unido la ciencia a la vida, es un gran escritor, divulgador también, de todo lo que ha supuesto esa trayectoria, para él lo ha fijado ya en cinco libros, creo, y no solo ese que les he hablado de la COVID, sino cinco libros que han ido también con mucho de naturaleza, de fijarse, hay uno que es el último, Pescador Romántico, Ciencia y Vida, que es ahí un poco lo que yo le hablo, de lo que puede ser el resumen de lo que es Antonio, además lo acompaña de Mi Verdad, ese título lo acompaña con Mi Verdad, siempre por delante, y el último, Pinceladas, que eso sí que surgió un poco, pero es que ahí no ha parado, que ahí no ha parado. No, lo he parado porque me cogió en Miami, el libro Pinceladas tiene gracia, tiene gracia por lo siguiente, la portada de Pinceladas, que no tengo que ningún ejemplar, pero es una portada... Sí, yo la he visto, así, muy colorida, ¿verdad? Sí, y yo le decía a los venezolanos, digo, hay que decir que esto no es un pintor tal, es un árbol natural de la vida. Entonces me hicieron en la contraportada una foto y ponen, fotos se me dice por el autor que soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque un día iba yo por... Yo en Miami tenía una vida... Por la mañana me dedicaba a la ciencia y cuando ya estaba hasta el gorro de ciencia me iba a dar un paseo y me iba a escribir sobre Pinceladas. Pinceladas. Y un día me encontré al árbol. Y dije, yo, ¿este árbol? Y yo mismo dije, ¿quién ha pintarrajeado este árbol? Fíjate. Y me dice, no, 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 es un eucaliptus de los Everglades, de las zonas pantalonesas de Florida, que alguien lo puso aquí, entonces los colores que tiene en la corteza son unos colores que dependen de la humedad relativa. Luego, buscando en internet, encontré que es un arcoiris, digo un arcoiris, un eucaliptus que se llama eucaliptus arcoiris. Bueno, pues yo empecé a escribir y digo, y yo hablaba con el árbol y cosas de estas. Y entonces resulta que hace unos meses, ya con el libro publicado y rectificado, hay una foto mía con el árbol detrás, digo, no, es un cuento, ¿no? Claro que no, que se vea que no ha inventado. Un hijo mío que está metido también en los estudios matemáticos de la pandemia, es doctor Ingeniero Camino, y está en Bogotá. Me dice, he ido a Miami a hacerme una foto con tu árbol, me dice. Y resulta que, hace unos meses, hace dos o tres meses, resulta que ahora es especie protegida. Fíjate. Digo, hay que ir con mi libro y decir, oiga usted, oiga usted, que ya era hora de que protegieran la especie, pero mi padre lo vio antes. Efectivamente. Entonces, ese es un libro tal, ¿no? He ido compaginando cosas, digamos, más o menos sentimentales mías, afectivas, con libros más científicos como es Ciencia y Vida, Mi Verdad. Que, por cierto, un litrato me dijo, ¿y por qué pones Mi Verdad? Digo, porque Mi Verdad. Claro. Dice, es la verdad. Digo, hombre. No tanto. Bueno, y por cierto que está ahora ya en ciernes otro próximo título, se está cuajando, le decía yo lo de las plantas, ¿no? O la flora, porque va a ir por ahí también un poco, ya me lo ha adelantado Antonio, pero es que además, bueno, lo hemos visto, lo hemos contado aquí en esa cátedra de mayores, la que se ha involucrado a través también de la academia, del ayuntamiento, con esa cátedra de mayores que, bueno, está asentando las bases aquí ya en Antequera. Vamos a ver, es importante, creo yo, que Antequera sepa que existe la academia y que existe el ayuntamiento con cierto matiz cultural que trata de fomentar por la actividad de los mayores y, bueno, ahí estamos metidos. Yo, por ejemplo, yo debo decir que yo he participado varios años en esto y traigo gente que yo creo que vale la pena que vengan a contar, traigo gente de Madrid, ¿no? Y hoy, pues empieza tímidamente otra vez lo de la cátedra de mayores que ha estado, pues, más o menos parado en estos dos años de pandemia y vamos a verlo. Qué bien, qué bien, bueno, Antonio, pues tendremos que hablar también de ese título que está en cocina, podemos decir, en fogones, en estos momentos, como siempre ha sido un placer, un placer hablar contigo, nos volveremos a encontrar. Tú ya sabes que cuando vengas por aquí me escribes, María, que voy para mi Antequera y nos sentamos un ratito. Yo tendría que decir que Antequera tiene muchas cosas buenas, por ejemplo a María, que habla muy bien. Yo le conocía a María en aquel pregón famoso, arriba. Efectivamente, sí, señor. Y me quedé impresionado de lo bien que hablabas. Muy bien, muchas gracias. Y digo, bueno, pues, cuando me dijiste María Rosales, digamos. Pues... Aquí estoy, entonces, pues, sí, soy antequerano y hemos hablado de Antequera antes. Sí, Antequera, pues, la callada Antequera, la silenciosa Antequera, merece de vez en cuando hablar algo. No decir chorrada, eso lo dejamos para otro sitio de Andalucía. Nosotros le decimos cosas más serias. Claro que sí, nosotros Antequera tiene esas dos vertientes, ¿no? Se puede disfrutar de muchas maneras y se puede hablar de ella de muchas maneras y yo creo que cada vez menos callada, ¿eh? ¿No? Bueno, parece, parece, parece. Sí, hombre, tiene un futuro, tiene un futuro. A mí me sorprendió mucho cuando me llamaron para lo de la famosa medalla de honor y tal, ¿no? De la Academia Andaluza, ¿eh? Que no... Tienen que unirse todas. Sí, sí, sí. Ponerse de acuerdo en estos tiempos es cada vez más difícil, Antonio. Sí, sí, eso me dijeron. Entonces yo me dije yo, pero si yo no soy nadie, yo soy de Antequera solo, ¿no? Bueno, lo veis, se lo decía yo, ¿no? La humildad. No, yo soy de Antequera, yo soy un antequerano porque ha tratado de hacer las cosas, no sé si bien o mal, pero, bueno, cosas. Y la medalla fue realmente un honor, pero es una medalla de Antequera, no es una medalla mía. Yo lo... La dejaste en la Academia, de hecho, ¿no? No sé si la has dejado ya o has estado un ratito con ella. No, no, no. A la Academia, de vez en cuando, digo, no quiero que nadie... Por ejemplo, hubo un acto en Málaga no hace mucho y yo le dije a Pepe Escalante, le dije, si te parece, pues paso y me dejas la medalla y me la pongo. Vayan a molestarse porque es en Málaga. Hombre, claro, claro. La medalla está depositada en la Academia porque es una medalla de Antequera, es de los organismos antequeranos, el ayuntamiento, Antequera y tal, y yo, pues, he sido un instrumento. Bueno, pues, yo voy a terminar como empecé. Que siga usted aprendiendo y tratando de hacer cosas, es siempre la frase que le escucho, ¿eh? Sí. Tiene muchas cosas, muchas cosas de las que hablar, lo hemos demostrado en este ratito, pero siempre lo dice lo mismo y yo me aplico mucho esa frase, la verdad, porque creo que es el mejor objetivo de vida. Bueno, María, muchas gracias. Gracias, Antonio. Estar aquí, pues, es un placer. Y seguiremos hablando, seguiremos hablando porque parar no para nunca. Si tengo algo que contar, pues, lo contaré. Muchísimas gracias y que vaya muy bien todos esos proyectos, Antonio. Bueno, y gracias a todos por seguirnos una semana más en esta mesa de a fondo que abriremos de nuevo la próxima semana para hablar de lo que más nos interesa de Antequera. Muchas gracias por estar ahí y buen fin de semana.